Buenas noches y muchísimas gracias al Colegio Oficial del Psicólogo de Madrid por este premio que cuando nos enteramos hace aproximadamente un mes nos hizo muchísima ilusión. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a una persona que hoy no puede estar aquí. Está sufriendo mucho estar de vacaciones. Es mi compañía Alicia Puente. Le hubiera encantado estar, pero justo coincidió esta cena con sus vacaciones. Ella fue la persona que hace un año y medio aproximadamente empezó a pensar en llevar a la radio, llevar a un programa infantil como es Iberrú, en RadioSol, una sección que hablase de emociones, de reflexión emocional. Así que gracias a Alicia por haber tenido esa idea y gracias a Juan Magómez, que es el director de RadioSol, que muchos me habéis preguntado desde el momento. ¿Por qué se os escucha? Somos una radio pequeñita, pero hacemos un trabajo con mucho amor y con mucho cariño. Algunos de los que estáis aquí, habéis pasado con los micrófonos, se nos ha hecho mis insopueros. Se nos escucha en el 99.8, 92.7. Si alguien quiere el puente vería los diales, se nos apunto para que nos oigan. Y qué emoción es una sección que hacemos todos los jueves, muy especial, porque lo que hacemos de 8 a 9 de la mañana es hablar con ustedes, hablar con los niños y con las niñas de la Comunidad de Madrid. Y lo que hacemos es reflexionar con ellos sobre la alegría, sobre la tristeza. Y ellos ya nos hablan de palabras que no están mucho en su vocabulario, de empatía, de circunstanción. Hacemos juegos con ellos y todo gracias a la colaboración maravillosa de Sonia Martínez-Romas, que grababa con los señales de los micrófonos de Crece Bien, que usaban los contenidos maravillosos. Y de nuestro amigo Rafael de Palabras Saladas, que nos hacemos libros también fantásticos que hablan de la gente. Así que, de corazón, en nombre de Radio Sol y de todo el equipo que ha cedido en el club, muchísimas gracias. Y Sonia, por favor, vete aquí a mi veras, vamos a mi veras. Quiero agradecer a Víctor Alicia y al grupo de Radio Sol por acocerle tan bien en su casa, en su programa. También quiero agradecer profundamente al Colegio Inficial de Psicólogos el reconocimiento que hace a esta sección de qué emoción. Este es un proyecto que nació del deseo de acercar la psicología a todas las familias. Y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido con una psicología cercana, práctica y accesible a todos los niños y a todas las familias. Y nuestro objetivo es que con la psicología podamos llegar a muchas más familias, que podamos hacer un mundo un poquito mejor. Llevando la psicología a todas las casas, donde las familias puedan aprender, a escucharse, a valorarse, a quererse y a potenciarse. Muchas gracias. Aplausos